a todos entonces lo prometido es deuda aquí tengo los dos nombres de las únicas dos personas que pusieron su nombre en los comentarios del vídeo del giveaway así que los puse en esta página de random name picker así que vamos a escoger el primer ganador y el ganador es suga 19 20 16 así que suga te voy a estar es mandando un mensaje para coordinar la entrega de tu premio ok bien gracias todo por sintonizar soy guaylas ver para otro gaming panamá y estén atentos para otro que iba web que estará haciendo muy pronto chao